Si ahora no sabe lo que intervino Ven papi, ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, come a gritar El número uno se fue con dos En el cuarto era un tres, en cuatro la partió A mis cinco jones, lo que diga la ley Se la ficha, el tranque, el doble, seis Para el ba-ba-ba Para el bruto pa' yo no quiero dinero Yo ya tengo una riqueza que es usted Si quieres casar, yo caso Vamos brincar de amar solamente yo y usted No menina, se prepara Primero toma que aquí, después lente en su cara Vira la temada Girl, talk you out of the light trick With your spit, you so nasty You so nasty Christmas Day Feliz Navidad Feliz Navidad I can feel the evil coming I feel it's never by Spend a black two, three times I make sure all your chances go I've been away for a reason I've been out I don't know I still won't I don't know what it's all I need to know Work out for me Work out for me Girl, I feel it's never by Break it down Break it down Break it down And live with us Until we're down And live around We're both up on the ground ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!